Nuestros héroes pasan la clase de canto con un gallo, un gallo, ah se debe haber equivocado el escritor Ah si con Valentín Elizalde el gallo de oro, ah ya decía yo Buenos días plebes, yo soy su maestro Valentín Elizalde y hoy vamos a empezar la clase Pero vamos a empezar con una de mis canciones, a ver, a ver, a ver Vete ya, si no encuentras motivos para seguir con... Hey, hey, pon de bastumbre, si la clase está empezando apenas gelasio Pues usted dijo que me huela Ah, no muchachos, así va la canción, te estoy diciendo, a ver, siéntese Profesor, puedo ir al baño, es que ya me anda mucho Ponga atención, si no le voy a poner la oreja de burro, siéntese, a ver, es más, ahora vamos a gastar la papa, a ver ¿Quién se la sabe? Yo, 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 yo Anda va sacando papa, una muchacha muy guapa, una muchacha muy guapa Ya, ya, ya pues ya, ya por eso ya, ya, ya los oí, ya los oí, ya los oí ¿Y yo como canto, José Valentín? Pues mira Paquito, tú gritas mucho, gelasio canta como luchadilla Nobertito, tú le das la lucha, pero la verdad te falta mucho todavía Y a Jaimito, pues, te queda nomás bien el sombrero, mijo, pero bueno Nadie me quiere Pues la verdad, ni Renacuajo llegan, es la neta, pero pa' que vean que soy compas, les voy a invitar a mi próxima gira Total, pa' que se diviertan conmigo, vámonos, pero primero vamos para Big Ball, vámonos, véngase, que llegue el último papa, ¡cierro! Nuestros héroes pasan a clase de canto con un gallo, ¿un gallo? Ah, se debe haber equivocado el escritor Ah, sí, con Valentín Elizalde, el gallo de oro, ah, ya decía yo A los días, plebes, yo soy su maestro Valentín Elizalde, y hoy vamos a empezar la clase Pero vamos a empezar con una de mis canciones, a ver, a ver, a ver Vete ya, si no encuentras motivos para seguir con... Ey, ey, ¿con de bastumbre? Si la clase está empezando, pena, gelasio Pues usted dijo que me huela Ah, no, muchachos, así va la canción, te estoy diciendo, a ver, siéntese ¡Profesor! ¿Puedo ir al baño? Es que ya me anda mucho Ponga atención, si no lo voy a poner la oreja de burro, siéntese A ver, es más, ahora vamos a cantar las papas, a ver, ¿quién se lo sabe? ¡A ver, no, Valentín! ¡Anda en sacando papas! Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa ¡Anda va a saltar, copa! Ya, ya, ya pues ya, ya con eso ya, ya los oí, ya los oí, ¿no? ¿Y yo cómo canto, José Valentín? Pues mira Paquito, tú gritas mucho, el asio canta como lucha vía, no Bertito, tú le das la lucha, pero la verdad te falta mucho todavía Y a Jaimito, pues te queda nomás bien el sombrero, mijo, pero bueno Pues la verdad, ni a Renacuango llegan, es la neta, pero para que vean que soy compa, les voy a invitar a mi próxima gira Total, para que se diviertan conmigo, vámonos, pero primero vamos a jugar el gol, vámonos, véngase, que llegue el último, papá, suero Nuestros héroes pasan a clase de canto con un gallo, un gallo